El puerto de Sevilla implanta un novedoso sistema que automatiza sus operaciones ferroviarias, una herramienta pionera que lo sitúa a la vanguardia del sector y que mejora la seguridad y ahorra costes en estas instalaciones. Además conocemos un proyecto de la Universidad de Sevilla y el Hospital Universitario Virgen del Rocío que trabaja en el desarrollo de un dispositivo que mediante el uso de ultrasonidos limpia y previene obstrucciones en los catéteres de pacientes con hidrocefalia. Y en nuestra sección por lo en práctica aprenderemos a enviar whatsapp con voces de personajes famosos. Así que no te muevas de ahí que en unos segundos comienza en red con todo esto y mucho más. El puerto de Sevilla incorpora una novedosa tecnología para automatizar sus operaciones ferroviarias, toda una innovación que mejorará la seguridad y reducirá los tiempos de las operaciones manuales. Los trabajos en esta plataforma multimodal en la que operan diariamente barcos, trenes y camiones han experimentado un giro radical gracias a la irrupción tecnológica, toda una transformación que supone una mayor eficacia y seguridad en las actividades que aquí se desarrollan. Ferroport System es un proyecto de innovación, quiere decir que no es un proyecto cerrado, sino que lo que trata de desarrollar tecnologías que ayuden a la explotación del puerto, a la explotación ferroviaria del puerto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es un sistema digital que nos ayuda a la gestión de las circulaciones ferroviarias de los trenes que entran y salen del puerto. Un nuevo concepto de explotación del puerto, cuyo éxito se basa en la digitalización de sus procesos para monitorizar en tiempo real todas las operaciones ferroviarias. Hemos pasado de una gestión puramente manual de la circulación de los trenes, en el que únicamente solamente había un tren en operación en el puerto de manera simultánea, hemos incrementado por un lado muchísimo la capacidad para mantener el mismo nivel de seguridad, utilizamos muchos menos recursos, nos permite. ¿Qué quiere eso decir? Que ahora, mientras antes había un policía portuario controlando la circulación en las distintas intersecciones entre lo que es la carretera y el ferrocarril, ahora se hace de manera automática con barreras. Por lo tanto, gracias a la utilización de este sistema, se ha producido una optimización de los costes en estas instalaciones. El proyecto en sí es complejo y tiene multitud de innovaciones en muchos sectores, en muchos subsistemas, pero yo destacaría dos puntos fundamentales o dos paquetes principales. Uno, la capacidad que tiene el tren de poder gobernar su destino. En cualquier ferrocarril, los itinerarios, el lanzamiento de rutas lo hace un puesto de mando. Aquí en el puerto de Sevilla lo hace un puesto de mando, pero también lo puede hacer el tren. Y el otro es el geocircuito de vía. El geocircuito de vía es el equipamiento que se instala en la infraestructura para detectar al tren. De hecho, este es uno de los grandes avances que aporta este proyecto, pues realiza un diseño virtual del tramo ferroviario del puerto de Sevilla. Lo que se hace es seccionar en trozos y segmentos. El esquema de las vías del puerto de Sevilla lo hemos dividido en segmentos. Y esos segmentos, en vez de montar equipamiento electrónico, que es lo que se hace habitualmente, montar equipamiento electrónico en una sala dedicada a esa detección de tren, lo hemos hecho con equipamiento virtual, con coordenadas GPS. El tren no es un punto, el tren es una línea. Una línea que puede medir entre 27 metros y 750 metros. 27 metros si va solamente a la locomotora y 750 que es el máximo. Por ejemplo, los trenes se posicionan por GPS. Tenemos una red Wi-Fi alrededor del puerto que permite la conexión de todos los sensores. Mediante las cámaras que tenemos de la propia operación portuaria, estamos gestionando también la operación ferroviaria. Optimizamos ese sistema. Y esa es la plataforma que estamos desarrollando. Es un proyecto pionero en España y en Europa y que nos gustaría también que sirviese de piloto para otros proyectos que se puedan desarrollar en otros ecosistemas similares a los puertos. Un sistema que favorece la coordinación con todos los eslabones de la cadena logística. Pero, ¿cómo funciona? Tenemos un puesto de mando central donde una persona de circulación tiene el control de todos los trenes y de toda la infraestructura porque lo que se automatiza es la infraestructura, no es el tren. Cuando llega un tren, cuando llega un tren al punto funcional del puerto de Sevilla, le subimos un equipo embarcado portátil que se despliega en menos de un minuto. Ese es uno de los grandes hitos también que se ha conseguido, que sea muy rápido de configurar y desplegar. A partir de ahí, el puesto de mando, ese tren aparece en el puesto de mando, el puesto de mando le lanza la ruta. ¿Y qué es? ¿De qué punto a qué punto queremos llevar el tren? Gracias a esto, el sistema automáticamente mueve los cambios de aguja por los que tiene que pasar el tren y los bloquea para que ningún otro tren pueda utilizar la misma ruta en ese momento. Al mismo tiempo, cuando el tren llega a una intersección especial, da la orden para que se cierre al tráfico esa zona de paso. Por supuesto que partimos de las reglas esenciales, fundamentales de lo que es la explotación, la operación ferroviaria, aplicadas a un entorno ferroviario industrial con trenes a baja velocidad. A partir de ahí, hemos sido capaces por primera vez de desarrollar una solución que combina tecnologías virtuales y tecnologías físicas para conseguir el objetivo de centralizar, digitalizar, aumentar la capacidad, incrementar la seguridad del ferrocarril y de la infraestructura ferroviaria del puerto de Sevilla. Un sistema pionero y un reto que han situado este puerto a la vanguardia en la gestión de sus operaciones ferroviarias. Todo un modelo de inspiración y un referente para todo el sector ferroviario a nivel industrial. ¿Estás cansado o cansada de mandar por WhatsApp mensajes de audio con tu propia voz o simplemente te apetece darles un toque más divertido? Pues presta atención, porque en este Ponlo en Práctica te explicamos cómo hacer que personajes como... Envíen audios en tu nombre a los contactos que desees. Este truco se consigue a través de la tecnología DeepFake, capaz de convertir en voz, en este caso en una voz popular, un texto escrito o, como veremos a continuación, la voz del propio usuario. Para hacer uso de esta herramienta, vamos a contar con la ayuda de la web fakeyou.com. Si queremos hablar por boca de uno de nuestros personajes favoritos, lo primero que hay que hacer es abrir la página que aparece en pantalla. Elegimos una categoría o un idioma para encontrar la voz que nos interese. Nosotros vamos a seleccionar Español para descubrir cuáles son los casi 200 personajes distintos que aparecen en la pestaña llamada Voz. Elegimos, por ejemplo, la voz de Bart Simpson, y en el cuadro de texto que aparece escribimos aquello que queremos que diga el personaje amarillo. Pulsamos en hablar y automáticamente se genera el archivo de audio que podemos descargar para enviar a través de la aplicación de WhatsApp. Soy Bart Simpson y este es un saludo para el programa de Canal Sur. Existe, como ya adelantábamos al principio, la opción de clonar, ya no el texto, sino la voz del propio usuario por medio de un servicio de pago. Pero nosotros por ahora nos conformamos con jugar a ser guionistas de la popular serie animada. Lo vemos en su carnaval, en su fiesta de los tosantos, pasando una tarde en la caleta o simplemente en el día a día de sus calles y plazas. Que tomarse la vida con humor es parte del alma de los gaditanos no es ningún secreto. Y para muestra, un recopilatorio de gaditanismos en forma de webserie que está dando a conocer esta particular filosofía de vida dentro y fuera de la tacita de plata. La primera premisa primordial es reírnos de nosotros mismos. El gaditano tiene esa cosa, que lo primero que hace es reírse de sus cosas. Y la serie trata básicamente de eso. Son cosas que la gente en Cádiz, que muere y que se disloca, pero realmente te das cuenta que tampoco es para tanto. Que el tampoco es para tanto es una frase que todos los capítulos acaban con esa frase. Tampoco es para tanto. Es verdad que si tratamos temas gaditanos, pero es todo muy transversal. Son cosas que pueden pasar en cualquier otro lugar de la geografía de este estado. La busca aparcamiento. Yo creo que en Sevilla también puede tener ese problema, en Málaga y en Madrid y en Barcelona. Una transversalidad que convierte en universales las vivencias de estos personajes tan gaditanos. Son personajes del día a día que vemos en cualquier barrio. El vecino, mi primo, mi cuñado. El que va a buscar aparcamiento es un tío familiar, un tío que tampoco ha copiado con el trabajo. Básicamente es un tío feliz. Sin embargo, cuando llega la hora de aparcar, esa es su piedra. Un policía que va con su compañero y quieren hacerlo cuanto antes para que el jefe esté contento. Después teníamos a otro que era una persona que utilizaba los vales de descuentos de diputación. Cada capítulo uno no tiene relación con otro, no son historias correlativas, pero sí que es verdad que en un capítulo se meten algunos detallitos del capítulo anterior y más o menos los personajes que salen de la serie, los actores que salen de la serie, en cada capítulo son los mismos pero hacen de distintos personajes. Actores para los que, por cierto, al igual que la mayor parte del equipo técnico y artístico, es la primera ocasión en la que se ponen detrás de una cámara. Yo, de hecho, trabajo en la Facultad de Medicina, mi trabajo real, y me uno porque mi pareja lleva la dirección de la serie y el tema del sonido sí que empezó a interesarme y intenté formarme en la medida de lo posible para mejorar. Y nosotros lo que nos dedicamos es básicamente darle todo lo que pide a lo que es la serie, y a la dirección, y al sonido, a los actores y todo. Yo estoy más curtido a lo mejor en teatro y en rutas de calle, y los demás igual, menos Inés, que sí es actriz profesional, y no sé si se me escapa a otra persona, los demás creo que somos todos completamente y puramente amateurs. ¿Y cómo ha hecho este equipo tan amateur para sacar adelante capítulo a capítulo y alcanzar ya la tercera temporada de la serie? Nos solemos reunir en el cuartel general, que nosotros le llamamos, que es una escuela que tiene un compañero nuestro, y hay una pizarra grande. Entonces, ahí una vez que está el guión escrito, yo suelo leer el guión a los compañeros, y ahí se van, digamos, descartando cosas y sumando ideas. Y después, dentro de ese guión, pues cada personaje de ese capítulo, pues vamos apuntándonos los nombres. Venga, posibles candidatos, este está claro que lo tiene que hacer, este, este, este. Y por último, Israel y Emilio son los que se encargan de facilitarme todo lo que yo vea necesario. Que si vehículos, que si barcos, coches, hemos conseguido locales, hemos conseguido de todo. Todo a base de, sobre todo, de amistades y de contactos y demás. Nos encontramos de gente chillando por la calle en los sitios menos esperados. El viento, nuestro gran, gran problema y gran angustia es el viento. Tenemos buenas amistades y buenos contactos para poder conseguir todo lo que necesitamos al mínimo precio. A ver si me llega ya el casco. Mira, un casco romano. Esto te lo regalé yo en el Guadapéplum. No, te lo he comprado yo en el Cash Cartagena. Ah, uy. Dame, baratito que estaba. Y al otro lado de la pantalla, ¿cómo se toman los propios gaditanos esta sátira de su ciudad? A pesar de que a priori puede parecer que, no sé, que nos metemos un poco con Cádiz, con la ciudad y que puede tener en principio más comentarios negativos de la cuenta, es todo lo contrario. La gente es una acogida genial. Al igual que día a día, estos gaditanos suman nuevos seguidores en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Aunque la repercusión viral a la que aspiran a llegar, saben que... Tampoco para tanto. ¿Conoces el origen del karaoke? Tampoco es japonés y ha sido un éxito en todo el mundo desde que se puso de moda. Constituye un clásico en celebraciones y eventos. Una actividad de entretenimiento que conquista a miles de personas. De hecho, hay lugares específicos para divertirte gracias a esta popular actividad. Pero ahora es algo que podrás disfrutar desde tu propio teléfono móvil. Spotify ha lanzado una función que te permitirá cantar tus canciones favoritas. Mientras estás reproduciendo la canción elegida, si deslizas con el dedo hacia arriba, aparecerá la letra del tema en su idioma original. Cantar es algo que además de desestresar, entretiene y divierte. Y ahora es tan sencillo como tener la opción karaoke a golpe de un simple clic. Una función en la que aparece un micrófono para silenciar y dejar de escuchar al artista en cuestión y oír solo la sintonía, que servirá de acompañamiento. Aunque es una función que todavía no está disponible para todos los usuarios, esperamos que no tarde mucho en llegar a todos los teléfonos móviles. Spotify Karaoke, una opción con doble utilidad. Por un lado, saber la letra de la canción y por otro, poder cantar y versionar las letras de tus artistas favoritos. Tecnología al servicio de la sociedad y la medicina. Conocemos en qué consiste un proyecto desarrollado para prevenir obstrucciones en catéteres de pacientes con hidrocefalia. El objetivo es poder limpiar las válvulas y catéteres que se implantan en este tipo de pacientes para evitar posibles complicaciones por las obstrucciones. Bueno, la hidrocefalia es una enfermedad relativamente frecuente. Uno de cada mil pacientes, cada mil personas puede tener una hidrocefalia de diferentes tipos. Y hay muchos de estos pacientes que tienen un dispositivo implantado en el cerebro durante toda su vida. Entonces sabemos que hasta un 40 o un 50% de los pacientes que tienen una hidrocefalia y una válvula implantada van a tener una obstrucción a lo largo de su vida. Lo cual es un problema muy grave para ellos. Porque esa obstrucción requiere un tratamiento quirúrgico, muchas veces urgente, y muchas veces cuando mal funcionan el cerebro sufre y los pacientes tienen secuelas graves después de un proceso de mal función valvular. Pero, ¿cómo se consigue limpiar las válvulas de derivación y catéteres que se implantan? La tecnología en la que estamos trabajando, que se ha materializado en un dispositivo, en un prototipo, que es con el que hemos desarrollado la prueba de concepto, combina tres tecnologías o tres conceptos diferentes. Combina ultrasonidos enfocados, combina un sistema fotónico de guiado mediante imagen óptica e imagen térmica y un sistema de inteligencia artificial. Los ultrasonidos son una parte muy importante de la tecnología médica, la más famosa es la ecografía, que utilizamos para ver a los niños, en las embarazadas, etc. Pero también si tenemos diferentes tubos de ultrasonido, diferentes cañones de ultrasonido, y los enfocamos como si fuera una lupa con los rayos del sol sobre un punto, esa zona va a tener más ultrasonido y va a poderse calentar, mover, destruir, depende de la intensidad que le apliquemos a esos ultrasonidos, y suponemos que esa capacidad de movimiento, de obstrucción, va a conseguir, suponemos no, estamos seguros porque lo hemos visto en el laboratorio, va a conseguir desobstruir esos sistemas diluyendo esos coagulitos y esos trocitos que tenemos en las válvulas. Una solución muy necesaria y útil para los pacientes que padecen esta enfermedad. Aquí vemos un catéter con residuos depositados sobre su pared interior, cuando los ultrasonidos emitidos desde la parte superior de la pantalla se concentran, se produce la agitación y disolución y desprendimiento de los acúmulos que serían evacuados por la circulación natural del líquido hacia la cavidad de drenaje. A través de un fenómeno llamado cavitación, se consigue limpiar el dispositivo implantado. El fundamento físico del dispositivo es producir un fenómeno que se denomina cavitación controlada mediante la concentración de ultrasonidos en una zona donde nos interesa alcanzar un nivel alto de energía sin que, por supuesto, sea perjudicial de ninguna manera. Ese nivel alto de energía de ultrasonidos produce un efecto que consiste en desprender las impurezas o los depósitos que pueda haber en las superficies interiores de un mecanismo complejo como las válvulas de hidrocefalia y de muy pequeño tamaño, como las propias válvulas y los catéteres que las conectan. De esta forma, se podrán prevenir complicaciones que constituyen un riesgo para la salud de los pacientes. Y el objetivo de la tecnología nuestra es desarrollar un método, un dispositivo que permita hacer una limpieza preventiva integrada dentro de los procedimientos de revisión habituales de los pacientes y que esa aplicación de los ultrasonidos, digamos, limpie de forma preventiva el interior de la derivación. Limpiarlos o ser capaces de desobstruirlos, pues evitaría tener que volver a acceder a ese dispositivo cuando se estropea a través de una cirugía y desconectarlo, volver a cortar, colocar uno nuevo, etc. Y en principio pensamos que podría ayudar a que muchas de estas complicaciones se redujeran. Un importantísimo proyecto impulsado desde Andalucía que pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y de la sociedad en general. Bueno, nuestro proyecto puede contribuir, como hemos dicho, a prevenir una complicación muy frecuente en una patología relevante en la población y una patología que además afecta principalmente a niños y a las personas mayores. Y en este contexto, pues creemos firmemente en la función social de nuestro trabajo, de nuestra investigación y por eso nos dedicamos a estas actividades. Tecnología e investigación, una fórmula infalible para contribuir a mejorar el sector sanitario. ¿Qué le ocurrió a Marisa Marcel? Esa es la pregunta a la que debe responder el jugador que se adentra en Immortality, un experimento a medio camino entre el cine y los videojuegos, obra del aclamado creador Sam Barlow. Como ya hacía en sus anteriores títulos, Barlow rompe las dinámicas propias de los videojuegos para proponer una experiencia diferente a lo visto hasta el momento. En este caso, Immortality está compuesto por una serie de vídeos a través de los cuales el jugador debe descubrir dónde fue a parar una actriz de Hollywood cuyas tres únicas películas nunca llegaron a estrenarse en la gran pantalla. El juego arranca con una entrevista grabada en vídeo realizada a la propia Marcel. Pinchando sobre los distintos elementos que aparecen en pantalla, es posible acceder a nuevos minivídeos protagonizados por ese elemento en cuestión. A partir de ahí, se encadenan fragmentos de las tres películas, imágenes de los actores fuera de cámara y entrevistas con las personas que rodearon a la actriz. Cabe destacar el cuidado con el que se han recreado las tres épocas distintas en que se desarrolla la acción, los años 60, los 70 y por último los 90, en un Estados Unidos que a este lado del charco bien conocemos precisamente gracias al influjo del séptimo arte. Para disfrutar de esta experiencia, no es necesario ser muy diestro en el manejo de los mandos, ya que lo que realmente importa es utilizar bien la mente para recopilar las pistas que aparecen en los vídeos y sobre todo, descubrir por qué se le apagaron los focos a una de las actrices más prometedoras de la meca del cine. En nuestra agenda tecnológica de esta semana, te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. Sevilla acoge la tercera edición del Tourism Innovation Summit. La cumbre de innovación turística y tecnológica repite en la capital hispalense en unas jornadas en las que los profesionales de la industria podrán conocer y debatir las soluciones tecnológicas más útiles para los negocios turísticos. Metaverso aplicado a viajes, tecnologías como la inteligencia artificial o soluciones sostenibles, un gran evento con mucho impacto para este sector. Talent Woman, el mayor evento de talento femenino de España, aterriza en Málaga durante los días 2 y 3 de noviembre. Un foro sobre liderazgo y talento femenino que tiene como objetivo inspirar a jóvenes en las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Actuaciones musicales, talleres y multitud de actividades para despertar vocaciones entre el alumnado. Uno de los acontecimientos más importantes del sector TIC llega a Barcelona. Un evento de referencia a nivel mundial que pretende profundizar en las novedades sobre tecnología empresarial e infraestructuras en la nube. Una cita tecnológica que no te puedes perder. Un evento de referencia a nivel mundial que no te puede perder.